Pero esto es muy lamentable porque recuerdas que el caso de dos gemelitas que fueron secuestradas al momento que ingresaban a un colegio, esto ocurrió en Alta Verapaz. Afortunadamente y gracias a la acción del Comando Antisecuestros, se logró rescatarlas sanas y salvas. Las horas de angustia para los padres de dos gemelitas que habían sido secuestradas en Alta Verapaz, tuvo un final feliz. Luego de ser rescatadas por la Policía Nacional Civil, que con apoyo de vecinos lograron localizarlas. Según información oficial, ambas niñas fueron sacadas bajo engaños de un colegio de la localidad y posteriormente los secuestradores exigieron 150 mil quetzales para el rescate. Pero este ya no se pagó porque las menores fueron entregadas por dos motoristas en una estación de bomberos de la localidad, quienes posteriormente dieron aviso a la Policía Nacional Civil. Las autoridades no proporcionaron ninguna información sobre capturas, tampoco se sabe si la familia pagó el rescate. Lo cierto es que las menores están sanas y salvas en su hogar.